Miembros del equipo de gobierno se han concentrado hoy con trabajadores también a las puertas del ayuntamiento a mediodía para guardar un minuto de silencio por las víctimas del COVID-19 justo en la jornada que comienzan los 10 días de luto oficial decretados por el gobierno de España. La Federación Española de Municipios y Provincias había solicitado a los ayuntamientos de todo el país que llevaran a cabo este acto en memoria de los fallecidos. En todo momento se respetaron las medidas establecidas para evitar la propagación de la enfermedad por lo que el número de participantes rondó la decena. Todos iban con mascarillas y guardando la distancia social entre ellos. Mientras las banderas del ayuntamiento ondeaban a media hasta como establece el decreto sobre luto oficial. Al término del acto el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois tras lanzar un mensaje de ánimo a todos los vecinos y vecinas de San Roque mostró su gratitud a todos los que han operado con las medidas del gobierno durante el estado de alarma y han tenido la precaución de mantener el confinamiento en los dos metros de distancia social. El alcalde también tuvo un mensaje de ánimo para los que están dirigiendo las crisis sanitaria y felicitó también a todos los que han sostenido el país en los servicios esenciales quienes han posibilitado que el resto de los ciudadanos hayan podido atravesar esta situación con garantías en sectores como el de la alimentación o el farmacéutico y deseo que las buenas cifras actuales finalmente lleguen a cero fallecimientos y que este sistema sanitario se fortalezca para poder enfrentarse a cualquier brote que se pueda dar en otoño como algunos analistas están ya planteando. El día de hoy se inician los diez días de luto oficial de todo el país que aprobó el gobierno de España que preside Pedro Sánchez que estaba en la espera de iniciar la fase dos en este caso prácticamente la mitad de la población estamos ya en fase dos la otra mitad de la población está en fase uno se había comprometido que cuando todo el país estuviese en fase uno se haría este minuto de silencio y este luto oficial de diez días que se va a alargar hasta como digo en estos diez días por la el fallecimiento trágico de más de 27.000 personas 27.000 españoles desde el inicio de esta pandemia estado de alarma que se iniciaba el 14 de marzo que ha tenido distintas prórrogas y que está ahora mismo previsto su finalización en el próximo 8 de junio donde parece que habrá otro debate que ya veremos en los próximos días o semanas y se posterga si se prorroga o no así que quería lanzar un mensaje de ánimo a todos los vecinos de san roque y de gratitud de gratitud a todos los que han cooperado y colaborado con las medidas del gobierno con el estado de alarma y que han tenido la precaución de mantener esas garantías de seguridad esos dos metros de distanciamiento social y ese confinamiento desde el principio de la pandemia del principio del estado de alarma del 14 de marzo pues prácticamente todos encerrados posteriormente con la aparición de los paseos de las prácticas deportivas de las aperturas de nuevos establecimientos de nuevos comercios pero sé que todo ha sido una cosa nueva que estamos aprendiendo quiero lanzar ese mensaje de ánimo para todos los que están dirigiendo la crisis sanitaria creo que 27.000 fallecidos han hecho el que todos estemos decepcionados con la respuesta pero realmente es una cuestión nueva que está afectando a todos los países y muy especialmente a todos los países occidentales sí espero que cuando finalice todo y que podamos tener una visión más global y más genérica de cómo hemos actuado creo que nos daremos cuenta de que con los distintos errores que supongo que cualquier gestión supone al final deberemos enorgulleciarnos de la respuesta que ha dado un sistema de sanidad universal que con dificultades los últimos años de financiación ha sido capaz de responder a este desafío desafío que puede ser la mayor crisis sanitaria de nuestra historia y por tanto mi felicitación a todos los componentes de ese sistema de sanidad y luego mi felicitación a todos los que han mantenido y sostenido el país en los servicios esenciales los sectores que han permitido el que el resto de ciudadanos podamos compartir estos desafíos y estas dificultades pero con servicios garantizando el sector alimentario garantizando el sector farmacéutico y garantizando tantas cuestiones que como vuelvo a decir son cuestiones nuevas que estamos aprendiendo desde finales de diciembre en Wuhan hasta marzo que fue el estado de alarma en nuestro país y el deseo de que las buenas cifras que van reduciéndose finalmente lleguen a la nada es decir que no haya ningún tipo de fallecimiento más que tengamos un sistema de sanidad que se pueda incluso fortalecer rebustecer para poder atender cualquier tipo de brote o de rebrote que pueda haber en el otoño como algunos analistas están ya planteando y sobre todo mis esperanzas y con ello concluyo hacia todo el mundo científico hacia todas las investigaciones que se vienen desarrollando para dar con esa vacuna que nos permita de una vez por todas volver a la antigua normalidad que espero que esa antigua normalidad sea muy parecida a la nueva normalidad que estamos afrontando porque a nadie nos agrada vivir con esta mascarilla pero hoy más que nunca sigue siendo necesaria para garantizar la salud y la seguridad de los de enfrente y también la nuestra multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en google play y en app store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad además televisión a la carta las últimas noticias multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en google play y en app store descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más